¿Qué es la paciencia en la paciencia? Si queremos correr como los mejores atletas, pues tenemos que entrenar durante cuatro años duramente todos los días para poder presentarnos en las olimpiadas. ¿Quieres paciencia? Pues adivina lo que te espera. Pero es que esta es una característica fundamental de los creyentes.